Muy buenas y bienvenidos un día más honrado con Shirato y hoy nos vamos a una galaxia muy, muy lejana para continuar la historia de Star Wars Cotor caballeros de la Antigua República 2 y los caballeros Sith donde vamos a ver que nos depara hoy el futuro si somos Sith, si somos Yedis obviamente somos Sith, ya lo sabéis que van a dos coros y sin más dirección, recordaros que estos son los Skates del Gran Morado bueno pues venga, bueno antes de nada F5 escudo de la fuerza y vamos a probar el primero ha caído bien estos también han caído bien el primero ha caído bien ya momento ya no ño ¡Suscríbete! 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 el curar nos cuesta más fuerza porque es del lado luminoso y como somos full oscuro nos revienta cada vez que lo utilizamos tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Gracias! No, no, para volver a pasar lo de antes Después de cada combate voy a ir guardando Vale, toma poco Asesino Sith Sí, no, se refiere a que están siendo asesinados por un Sith No es un bueno para un mal y que hace un lado Pues no voy a hacer F5 yo aquí ¡Me cago en Dios! Ah, eso tiene más sentido ¡Claro! Ahí vienen cuatro No sé si voy a tener tanta magia para lanzar solo dos He llamado a lo que no debía llamar He llamado a lo que no debía llamar Y de qué me sirven ahora tantos productos quimios Si no me das un banco de trabajo para fabricar nada No sé, pregunto No pensaba que habían venido No, 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 no Mierda No, 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 no no! Pouミ» No, 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 no No, 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 no T조 töfit Stoyt Te gusta morir, ¿eh, perra? Vamos a los terrenos de prueba de Tayus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira! ¡Subimos de nivel! ¡Perfecto! ¡Puráerías a tope! ¡Poderes! Una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto Dadle a follow Y seguid entreteniéndoos Adelante Es que el que estamos usando El que estamos usando ahora No lo veo aquí El de aplastarlos Debería salir aunque sea de Lord Chief No lo veo aquí No lo veo aquí Es que no sé si ponerme a curar más esto No lo veo aquí No lo veo aquí No lo veo aquí Buena masacre aquí Muy buena masacre aquí Si señor Ah mire que no me desnizaba Me da igual Ya lo puedo Quiero esperarle coño Se ha quedado ahí quieta sin hacer nada En plan no es que es muy fácil Vamos a hacerlo Vamos a dejar así Por aquí vamos al campo de entrenamiento Y por aquí a las medias Algo A la prisión A la prisión A la prisión Y por que pone a la media Ah vale media Luna de rayos Será el nombre que completó No 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 Lo hemos cagado Lo hemos cagado Lo hemos cagado Tira para atrás Tira para atrás Tira para adelante Tira para adelante No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una curita no! ¡Una curita! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Alarma! 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 ¡Oh, sí! ¡No tengo una perturbación de la fuerza! ¡Ah, no! ¡Lo que no sé es el perturbador forzado! ¡Ay, qué cabrón! ¡Muy buenas tardes, Marni! Teoría que ya estoy en el mapa final, macho. Ya voy y quiero terminarlo. Y empezar con el juego ese que te gusta tanto. Sitio final, luces rojas. Mira, 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 cabrón. Mira, cabrón como me ha dejado. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Con el lag! Porque ya es la tercera vez Que me lo ha hecho Que me mete en medio del combate A mi me van a venir Unos putos Jedi El juego no puede Ganarte y procede a ralentizar el PC Para ganarte de forma poco honorable Pues que no me hubiera dado los recursos Para machacarlos Ay me quedo sin energía Cabrones, cabrones Que nos matan Corre como la perra que eres Corre me cago en Dios Vamos allá Hace una pausa y ahora continuamos Ser buenos, ser felices, hasta ahora No, 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 no